Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Aquí estamos con Casani Mid en una ranked flex Estamos en promo para... Supuestamente para plata 2 Pero si ganamos las dos primeras de la promo Subimos a plata... Bueno, subo a plata 1 seguro Pero bueno, veamos qué tal, a ver cómo sale Es una morgana Uff, pues no sé si... Fíjate que yo creo que me voy a pillar El sello oscuro, eh Se me ha pillado el sello Pues hace muchísimo tiempo que no juego con Casani Muchísimo, muchísimo Así que pues, no sé Vamos a ver qué tal A ver, voy a mirar una cosita Vale, espérate que cierro la puerta Que está a mí subiendo A ver, me ha salto, porfa Vale, ya estoy Tú, Dark, ayúdale Por cierto, estoy también con Dark aquí en Kurs, ¿vale? Pero no tiene micro Estoy con el de top, bueno Uy Vale, suena no Suena no, F No, no me jodas, tío Anda, que también Qué cabrones, están esperando en esas hierbas, tú Joder Pues empezamos bien, chicos La partida Empezamos bien Esto está ganado Vale, un gran enemigo es un Ekarim Joder, el lodo en mi sobrino también En plena puerta Claro, ahora que tengo las de ganar el nivel 1 Tengo que darle ahí a lo bestia Me voy a tomar una poti Ya que nos pui Ya que nos está puxeando Va, tío Que es con velocidad de ataque Ya que nos está puxeando Me he subido la W ¿Es ese? No, Ivern, tío Bueno, yo creo que se escapa Bueno, pero Dime que te escapas, tío Dime que te escapas, tío Vamos, ese Iverni Que sí, coño Buenísimo, tío Uy, cojones Uy, joder Uy, joder Uy, joder Uy, joder Uy, joder No, no, no. Vale, bien. No he perdido ninguno ahí. Perfecto. Porque claro, con el charco es que va a pusear o como quiera. Y me jode a alguien que pusee tanto la línea porque con castedin en cuanto saque la ulti me gusta hacer mucho roaming y eso. Ese se mide. Vale, no está aquí, está aquí. No, tiene esa guardada, Ivern. Pues ese se mide. No me jodas, Ivern. No mueras colega. ¡No me jodas! Coño, ahí está tú. ¡Ay, qué pena! Vale, bien. Perfecto. No he gastado el flash. Bien, 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 bien. No paro. Bueno, pillamos catalizador, chicos. Eso siempre. Si me saco la ulti ya, tío. La ulti de casa me encanta. Tuturum, tuturum. Aunque en top hay un maoka y en bot están puseados de continuo. Y tienen un blitz porque está un poco genial. ¡No pierdo el gordo! ¡Cómo no! ¡Cago perdiendo el gordo! Ya ves. Como la puta. No llegaba. No llega ese gordito. Es ese. Vale, ya tengo ulti. Bueno, así me gustaría pulsar todo lo que pudiera. Vale. Es ese. Ay, 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 sin perder el gordo. ¡Vámonos! ¿Qué hago sin perder el gordo? Gua, chaval. Flipa, tío. ¡Uh, me ha pillado! ¡Qué perra! Jinx, ¿Voy yo a por el red o si no va ella? No sé. Porque vaya zona. Es ese. Vale, no. Está aquí, está aquí. Ya. No, no, no. Me encantaría hacer Roami, pero es que una Morgana con el charquito es que está puseando la línea, todo puto relato, loco. Ese se mide, creí que se iba a ir al Drake, vale, perfecto, buenísima chicos, uy, ha tirado esta fantasma, que van a ir a full, no, tampoco podía hacer yo nada ahí, así que, es más, tenía que haber seguido puseando y sudar del equipo, aprovecha para farmear bien ahí en todo, eh. Qué mal que hoy estaba aquí también. No, no, coño, no me llega, 100 más y voy a por la vara. No, el gordo, joder, pierdo el gordo, tío. Uy, qué perra. Vean, me he quedado gordo, jajaja, puta madre. Bueno, me gustaría baquear, pero nada, si va a seguir puseando, pues me quedo. Ah, qué mal, 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 qué mal. Sin querer, se me fue el dedito y le di a la E, tío. Qué mal, tío. Me habría escapado de ese stun. Cuidado. Nada, mira, Iber, claro, está haciendo contra el jungla y deben tener toda esta mierda guardiada. Coño, pero avísale lo del blue. Ya tengo que baquear ya, tío. Hay mucha gente que con Kasein se pilla la lágrima, pero no sé. Sinceramente, yo desde que juego con Kasein, hace mucho que no juego con él, no sé cómo estar ahora, pero nunca me ha gustado pillarme la lágrima. Mucha gente se pilla la lágrima, catalizador, tal, luego ya la vara y eso. Y la lágrima se termina pillando, se termina mejorando el ítem de la lágrima al final. Pero vamos, no sé, a mí que los de la lágrima tampoco te crees que ven con Kasein, con el tema de W. Y más si estás quieto en línea. Tampoco voy a spamear. Ay, joder, coño de la madre. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau! ¿Qué me estás contando? ¿3-0? ¿3-0, va? Qué asco. ¿No toca a mí la puta? Ni idea. ¡Ay, la cagomazo, tío! No me tenía que haber metido contra ella. ¡Ay, qué mierda, tío! ¡Qué fail! No creí que me metiera tanto, la verdad. Además, tenía flash, podía haber salido de su ulti perfectamente. Lo que tenía que haber hecho a lo mejor era salirme de su ulti y volver a entrar con mi ulti. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Un fail así lo puede tener cualquiera. Yo también cuando la partida es tan aburrida, es que no sé estar aquí en línea, la puta Morgana puyándome la línea, a lo bestia. Qué perra. Joder, macho, qué asco. Me da miedo. Ese es aquí Y ha muerto Joder, no me jodas, tío Bueno, ha pulsado la línea, chicos Va, y se hace la kill Como se ha hecho la kill Ya mira, porque no has hecho roba mentales en plan Tío, pero si lo visteis de lejos Además, Jinx se había salvado por aquí Estoy yendo a top, ¿vale? Aguanta ahí todo lo que puedas Ojo, tío, si tuviera el micro, cabrón Sería la hostia, tío No, tío Nada, tío Sí lo sé, pero estaba Estaba biteando ahí Estaba biteando a ver si podía hacer algo, pero no Y encima justo no murió Después del flash y fue como No, joder, mejor da la ulti, creo Y dije, pues nada Ese se meide, ¿eh, tú? No, 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 no No, 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 no Y... LOL ¿En serio, tío? Loca, pero ¿y ese puto KS, tío? No tengo manada para la ult, tío. Voy a intentar ayudar ahí con la E. No me digas que al final mueres. Buah, tío. No me tengo que dar la vuelta. Voy a intentar ayudarles con la E para ralentizarlos y no. Tenía que darle hoja y haberme ido. No me digas. No, lo podía haber tirado antes, tío La redención Pero ¿Por qué coño me roba a los minions? Es que no lo entiendo Coño Gilipollas Realmente la kill ahora a los minions Es en plan, coño Pero déjamelo a mí Pero estas gilipollas, tío Y se queda el blue No tengo los huevos, tío Ay, Dios mío Mucha gente, tío Coño, Makoi No, no podía ir a saltar Que si no me terminaba estuñando Bah, tío, no me jodas, tío Te suben, Makai Te suben, Makai Tío, que asco de zona, tío Te suben, te suben Peñete Te suben ¡Suscríbete! Ahí se ha comido la trampa, ¿no? ¡Ah, qué pena, tío! Va, salí de la ulti Vale, bien No me quise flash, si no Salí de la ulti ahí Vamos a tirar esto Vale, perfecto Sí, vamos a pulsar El gordo mío No sé dónde está Morgana No, no, no No, el mejor vato Cuidado Sí, me voy a pillar el Zonias A ver si puedo trolearle La ulti Vamos a ganar Ok No, no, no 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 Nada, ese bloco vamos a dejarse, ¿no? Es ese todo, vale, irán a top ahora, voy a pushar esto Vale, he pushar esto, ahora sí me pierdo, bueno, espera, me hablo, no, eso no, no meto las pelotas, eso es mío, esto es mío, ni que sí Vale, ahora Kidly me va a meter bastante menos, y ahí Karim, pues, manda lo mismo Cuidado, os van, eh, os van tras a top Ya estoy subiendo, estoy subiendo Me estoy yendo, eh No, tío, el puto stun, me han stuneado justo Habría sería de sobra, tenía la ulti y el flash Maldito stun Ha sido perma stun, loco Ahí No me tenía que haber metido con la ultita, ¿no? Ala, ya está, ya está Espera, ahí Diego le iba a decir a Jinx, tía, cámbiate el bazooka Ya estás a melee Joder, eres a Q, loco No, ahí está, vamos Tengo el zonias No sé si viste No sé Yo he visto la curl que le han metido a la torre Ah, un 3 contra 1 Sí, lo dijiste antes No, no lo vi Sí, sé que la nueva skin de Ciela está en el PB, me mal la he probado y tal Tendré que traerla Uy, no le he metido la Q No, no le he metido Uy, qué pena Buena Se lo hace, no Bueno, GG Ahí está Primera de la promo ganada Bueno, chicas, ya sabéis Si os gusta el like, si no os gusta el dislike Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido Y siento si no lo he hecho del todo bien La verdad es que he jugado bastante mal la partida Pero bueno, hemos ganado Chao